Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes para la República Dominicana y las otras tandas para los otros países. Estoy haciendo este audio porque he visto algo muy creativo, algo muy bonito en el Grupo de Mujeres con Porto Real, donde hay un escudo con varias féminas que, aunque no las puedo distinguir, son muy pequeñas las fotos, y algunas tienen puesta su bozal, pero me encantó verlas todas dentro de nuestro escudo nacional. ¡Qué buen perfil es ese! Nosotros hemos estado siempre tratando el tema que nos tocó ir fuera. Nuestra salida a Europa fue un detonante sumamente increíble. De cosas que hoy podemos analizar, en aquella época solo algunos del grupo estaban pendientes a lo que sucedía en torno a la familia Rosario en Europa, especialmente en España. En esas actividades que hicimos, da pena que muchos supuestos líderes y supuestos interesados en que se supieran algunas verdades, que tarde o temprano se iban a convertir en un cúmero. Y de lo que andaban buscando la verdad, monda y lironda, como dicen, resultó que los que salieron desfasados y calumniados y serán odiados y repudiados, son estos agentes, porque nosotros creíamos que algunos que vinieron de fuera llamándose ser personas sabias, personas sabias, personas cristianas, interesadas, personas de buena fe, de un gran criterio. Nunca sospechamos que durante tantos años, durante años, estas personas iban a quedarse vapuleando en el lodo, queriendo tratar de salpicarnos. Están metidos hasta la mitad en el lodo y en vez de salirse, cada vez que se mueven se hunden más, como es la ley de la arena movilita. Qué bello, qué bello hubiese sido si en vez de querer ser los inspectores, los investigadores, los comentaristas, brujos o hechiceros de las cosas que pasaron y de las que vendrían, muchas personas pudieron haberse granjeado un gran lugar en la familia. Si hubiesen querido perfeccionar lo que hicimos, darle más fortaleza y más claridad a lo que hicimos, si se hubiesen querido envalentonar para lo que faltó por hacer, hacerlo, y usar sus capacidades, si la tienen, en cosas que sean sumamente interesantes. O sea que en vez de detener, desacreditar y avergonzar el proceso, se hubiesen dedicado a analizar cualquier tópico, por tanto que fuera o pareciera imposible de la familia, hubiesen tratado de investigarlo. De esa gente yo nunca he oído nada, ni ustedes, ni nadie, que podamos decir eso nos va a ayudar a conseguir el dinero, eso nos va a ayudar a conseguir lo que falta. a avanzar. Esto nos va a permitir tener una mejor organización de lo que hay que hacer. Ninguno lo ha hecho. Han convertido esto en un desmentidero puro, donde ya todo el mundo, todo el que quiere enjuagar su boca, coge de Mampara a los Rosarios, por ello. Entonces, yo hablaba hace unos días de que nuestro partido está analizando una rectificación de la historia patria. Nuestro partido va a hacer una propuesta en estos días de una nueva concesión ideológica a nivel mundial. porque no solamente debemos ser grandes en dinero, sino también en capacidad e imaginación. Que eso le va a faltar a una familia que nace en medio de tanto voraces, salteadores y ladrones de todo tipo. debemos de pensar qué pasará con nosotros dentro de varios años cuando el asunto ya haya finalizado. Es que realmente nosotros empezaremos. Son muchas las cosas que hay que hacer. O sea que no todo está hecho, no todo está terminado. Hay una parte legal en el aspecto ya categórico, en lo legal. El asunto se encuentra dominado, muy bien posicionado. En una de las cosas que yo entiendo que estamos un poco débiles es en el carácter de lo que han de ser nuestros líderes en todo el aspecto político, histórico, ideológico, filosófico y religioso y cualquier, hasta culturalmente que sea. La familia debe de venir con todo ese equipaje nuevo para que se le se le repete y se le se le trate como una nueva clase social. Que no venimos a depender de ninguna otra ni a seguir a ninguna otra ni a hacer ni compartir lo que esas otras han hecho y acostumbran hacer. Pero para eso el acervo espiritual el honor y el orgullo de la familia debe de ser levantado, debe de ser incentivado. No podemos siendo una clase emergente o de enrolamiento social en el país está por debajo de las clases que alienadas fuera del poder de las clases de consumo y de las clases que sirven de de enrolamiento para recibir las migajas del poder de aquellos múltiples agentes de esta ferro de grandes empresas extranjeras etc. debemos de tener la moral y la capacidad viene en alto. Aquí están todas esas oportunidades ahí están las mujeres con puerto real ¿qué trabajo hacen esas mujeres? Han roto con el viejo esquema que se tiene la mujer de que la mujer solamente sirve como la tienen las clases reinantes como de incentivar el apetito sexual figura decorativa el asunto de de la morbosidad casi siempre ligada a los juegos y a la bebida y a los otros desmanes que se realizan desnaturalizando a las propias buenas noches buenas noches buenas noches para que andamos mi rosario pacífico mira que estamos que estamos que estamos en la sota informativa sin brunaga que estamos que estamos en este miércoles 20 de enero del 2021 aquí estamos que estamos que estamos en espera en espera todavía estamos en espera de lo que viene hasta que no llegue estamos en espera todo el tiempo y no nos cansamos esperando tengo para decirle que vamos a mantener tranquilo pacífico humilde en espera se están haciendo cosas no hay un día específico no hay fecha específica pero esto tiene que llegar algún día hay que esperarlo tranquilo no se puede hacer más nada por mucha bulla que uno haga por duro que uno hable por mal que uno hable del otro por cosas que uno diga no es que va a llegar antes llegará igual entonces yo he decidido estar tranquilo estar pacífico y estar en espera no buscar chime con nadie no hablar mal de nadie y no tirarme a nadie de enemigos sino estar en espera y buscar la unión de la familia completa que es lo más importante la unión de la familia de la familia que se una completa y si es posible también que se una con toda la familia eso fue una chulería eso fue una bendición de Jehová si eso pasara familia completa junta al doctor todos fuera una chulería pero el doctor es duro para eso duro 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 el doctor no esperemos esperemos tengo para decirle que tuve una conversación con el doctor hace como dos días dos días si dos días hoy una conversación más o menos de media hora con el doctor nunca había hablado con el doctor primera vez que hablé con el doctor no sé si el doctor ha hecho brundanga o no ha hecho brundanga porque aquí dicen que cuando uno habla con el doctor el doctor da brundanga a uno eso es lo que dicen pero si me siento más tranquilo porque yo dije bueno yo voy a ver cómo hablo con el doctor porque es que todo el mundo me da fecha de pago todo el mundo me dice que aquí todo el mundo me dice por allí todo el mundo me dice lo mismo y no pasa nada vamos a llamar vamos a averiguar por otro lado a ver porque ya está bueno entonces doctor yo le pregunté porque hay gente aquí que habla con el doctor como que gaguea como que se asusta no 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 yo lo hablé con el doctor y le pregunté lo que tenía que preguntar y le dije las cosas como tenían que decirse como se las digo cualquiera sin problema que la gente cree que el doctor come gente no yo le pregunté y le dije doctor le tengo dos preguntas pero no me gague la primera es a mí me dijeron que usted estuvo en el banco el tal día hace dos días me dijo sí estuve en el banco digo está bien la segunda es cuál es el problema qué es lo que está pasando que esto no se resuelve quién es el culpable quién tiene que ver con esto por qué no se resuelve dígame a ver bueno doctor me contestó y me dijo bueno mijo yo estoy igual que tú esperando igual que tú estamos esperando que me llamen para que esto inicie lo que sí te digo que está todo listo no falta nada está todo resuelto y estaba esperando que me llamen estamos igual que ustedes esperando y esa llamada va a llegar y después me dijo pero te voy a decir algo no te lleve de ninguna bola de pago que tú olgas por ahí ni nadie que te hable de pago no te lleve de nadie para que esté tranquilo y hasta que yo no haga una rueda de prensa y me pronuncie y le anuncie a la familia entonces ahí es que va a haber pago y viene el pago cuando yo hable y cuando yo anuncie entonces una buena pista entonces que hay que esperar que el doctor anuncie a la rueda de prensa para uno saber si hay un pago sí o no yo dije bueno pues yo no voy a hacer caso a nadie que me hable de pago porque es verdad me han hablado de pago cantidad de gente y el pago nunca llega y nunca se da pues entonces yo lo que voy a hacer es que voy a llevar al doctor y voy a parar tranquilo a que el doctor haga esa rueda de prensa y cuando yo vea que esa rueda de prensa se haga ahí es que va a venir pago seguro entonces ya yo no estoy esperando un pago yo estoy esperando la rueda de prensa que empiece para ver si el pago llega tuve esa conversación con el doctor el doctor siempre es muy tranquilo el doctor te puede preguntar lo que le pregunte y el doctor no echa para atrás el doctor siempre está ahí habla tranquilito pacífico y el doctor como que se hace el pendejito a veces cuando está hablando con uno se hace el pendejito pero si tuve esa conversación con el doctor y me gustó hablar con él me gustó no sé si me di en Burundanga si o no pero si me gustó hablar con él y estoy tranquilo pacífico esperando esperando esa rueda de prensa que el doctor anuncie que el doctor anuncie el pago me dijo que hasta que no hable no va el pago que no le crea a nadie ni le haga caso a nadie y así estoy tranquilo esperando espero que ustedes también estén tranquilos esperando la voz trizada la voz del doctor y que el doctor diga lo que va a decir mediante una rueda de prensa trabajen tranquilos lleven su vida tranquila vivan su vida normal y cuando dejo de ustedes entonces nos activamos de nuevo tratando de que estén tranquilos y pacíficos ese es mi consejo de esta noche una azotea informativa sin bola y sin burundanga aquí estamos que estamos estoy tranquilo esperando el día que llegue y al también me dijo como que era muy pronto como que esto podía darse al otro día que podía darse mañana pasado en cualquier momento podría darse ya porque ya se llama de arte esperando pero ya porque estuvo en el banco y le exigió al banco como que ya que lo llamen que empiece porque ya quiere empezar esto porque él me dijo a mí que él estaba más separado que todo el mundo porque esto saliera porque él también quiere cobrar su dinero y que él quiere ya que esto inicie esperemos a ver mi rosario pacífico en la azotea informativa sin bola y sin burundanga eso es lo que tenía que decir esta noche manténgase tranquilo y pacífico y no se lleve de nadie que hable de pago manténgase tranquilo pacífico y en espera de la voz autorizada no hay de otra no hay de otra no hay de otra 丙ota no hay de otra no hay de otra encima una siendo abierta